¡Una tonta! ¿Eso crees de mí? Es como todos pepín, y eso es lo más espléndido de todo. ¿No ven que ellos son los tontos? Porque están ocupados huyéndose de chingre en tonto. ¡Tonto! ¡Tonto de eso! ¡Tomo! ¡Aquitando! ¡Se lanzó! ¡Eeeeh! ¡Ya salió una suelta! ¡Pero ya salió! ¡No 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 salió! ¡Más te tienes que contornarte, no sabe cuál sea! Oye si quieras, muéngame tu carrera, de verdad? Es que eres me av plan para tú, me saldas para salir y no necesito tu ayuda. ¡Tu ayuda! ¡Tu ayuda! ¡Tu ayuda! ¡Tu ayuda! ¡Do no! ¡E추 뉴슐랑, tú ni lo emocionando! ¡Ajá, al barco me banque que no está lista! ¡Ranquín o bijá. ¡No salió!